que tal psicopatas de youtube, ya es octubre, y como saben octubre es especial para este canal y que mejor comenzarlo que con un top, como ustedes saben el circo es la casa por excelencia de los payasos, el lugar donde la magia existe pero también es el lugar donde accidentes pueden pasar, por eso hoy te traigo este top de accidentes ocurridos en el circo, espero que te guste yo creo que todo mexicano conoce a este maravilloso personaje, que tuvo un circo, un circo muy exitoso pero eso no la salvó de un accidente imagínate estar en una función de tu personaje favorito, disfrutando del show y de repente las bancas donde estás sentado se derrumban, provocándote unas fracturas en tus piernas a tu acompañante, en este caso una niña y su abuelita sufrieron fracturas por una grave caída esto fue grabado por un espectador, el accidente de un acróbata y si te lo preguntas si sigue vivo pero eso no quita que tuvo grandes fracturas y estuvo un buen tiempo en el hospital esto pasó en Brasil, una acróbata hacía su rutina de show pero no contó que esa noche sería su última actuación en el circo pues sufrió un grave accidente y no, no logró sobrevivir y lo peor, que cayó frente a todo su público, no nada más a grandes sino a niños imagínate, imagina el escándalo que se hizo actualmente están prohibidos los animales en el circo y esta es una de las razones pues un león atacó a su domador el terror se escuchan en las gradas cuando el enorme felino se lanza con furia sobre el hombre que no puede resistir la salvaje vestida y cae de espaldas sobre el ruedo con la fiera encima de él una y otra vez clava sus afilados dientes en los hombros el cuello y el rostro de su presa quien afortunadamente logra zaparse de su verdugo y tomando el control de la situación se enfrenta y látigo en mano y chorreando sangre al león que huye como un gatito asustado y busca refugio detrás de una banqueta lo más insólito es que una semana después del escalofriante ataque y aún en proceso de recuperación el domador se enfrenta de nuevo a su agresor este es otro ejemplo por el cual están prohibidos los animales no porque estén amados significa que no actúen por naturaleza aquí podemos ver el ataque de un oso hacia su domador aquí está claro el maltrato animal si te lo preguntas si sobrevivió pero tuvo grandes heridas en su cuerpo el hombre bala uno de los grandes entretenimientos del circo clásico aquí todo iba perfecto pero un simple error casi lo lleva a la muerte espero que te haya gustado este primer video de la temporada de Halloween 2021 no olvides suscribirte activar la campana para más videos de terror y no olvides sonreír jajajaja jajajaja y te vieron al invierno jajajaja jajajaja jajajajaja